200 misiles. Para tener información de primera mano, estamos en comunicación con Gabriel Ben-Tazgal, periodista especialista en Medio Oriente, que está allí en Jerusalén. Gabriel, gracias por atendernos. Agustín Álvarez Rey te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo. Mira, vamos a, para facilitarle a la audiencia, imagínense un pulpo, ¿está bien? Sí. La cabeza del pulpo es Irán. Irán quiere, estratégicamente, hacer lo siguiente. Esto es lo que te voy a decir ahora, lo pensó, lo ideó un hombre llamado Qasem Soleimani, que Estados Unidos lo mató en el año 2019. Lo que él decía es, vamos a rodear a Israel de todo tipo de fuerzas, shiitas o pro-shiitas, vamos a armarlos, vamos a entrenarlos, vamos a financiarlos. Y, ante la amenaza que ellos puedan atacar a Israel, eso va a permitir que Irán salga indemne y que no nos ataquen a nosotros. Esa estrategia, que fue la estrategia del pulpo o que algunos llaman de los proxys, terminó en que cuando Irán sintió que Israel estaba por firmar la paz con Arabia Saudita, cosa que iba a hacer y que creo yo que va a hacer, se promovió un ataque como el 7 de octubre. Y en ese ataque actuó Hamas de forma directa, pero también Hezbollah, disparaba 40 o 50 cohetes por día y provocó que 90.000 israelíes se vayan de sus casas del norte. Lo que estás viendo es la segunda etapa de la respuesta israelí. La primera fue contra Hamas, la segunda contra Hezbollah. Ok, y todo vinculado a ese 7 de noviembre. De 7 de octubre. 7 de octubre, perdón. Porque vos le permitirías a 90.000 ciudadanos de tu país volver a vivir a sus casas cuando del otro lado de la frontera tenés unos tipos que son capaces de hacer 20, 7 de octubres. Y Gabriel, ¿qué fue lo que sucedió hoy? Vos estás ahí, en la zona. Para la gente nos está escuchando, ¿qué es el domo de hierro? ¿Funcionó la defensa antiaérea israelí? ¿No funcionó? ¿Qué es lo que sucedió hoy? Vale, me seguiste la lógica del pulpo, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Lo que ocurrió fue que Israel la última semana mató al líder de Hezbollah, mató a la dirigencia militar de Hezbollah, le metió vipers explosivos, le rompió los walkie-talkies. Todo eso humilló al patrón del barrio, y el patrón es Irán. Entonces Irán, todo el mundo miraba, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Israel? Irán. Irán tenía dos opciones. Si atacó, me arriesgo a una guerra abierta contra Israel. Si no atacó, quedó como un cobarde. Lo que hoy viste fue la respuesta de Irán, en donde intenta no quedar como un cobarde, y dispara. Tenemos 180 misiles contra la población israelí, y lo que ocurre fue que el sistema defensivo antimisilístico, que no es cúpula de hierro, ojo, ¿eh? Lo que actúa acá es flecha. Flecha son sistemas para misiles de largo alcance, como los que disparó Irán, de 1500 kilómetros, y los derribó en el aire. Lo que ocurre es que pedacitos, partículas de esos misiles, a veces caen en Jordania y a veces caen dentro de Israel. El resultado del ataque, 180 misiles, murió un palestino en Cisjordania, y le costó, el chistecito a los iraníes, 300 millones de dólares. Ok, ¿y cuál es la situación ahora? ¿Qué es lo que dice? ¿Hubo comunicado oficial del gobierno? Me imagino que sí. Lo que dijo Irán, ante todo, fue, con esto nosotros ya vengamos lo que nos hizo Israel con Hezbollah. Ahora, lo importante es que Irán ahora dice, bueno, ¿y ahora cómo va a responder Israel? Porque en abril hicieron algo parecido, ¿te acordás? E Israel sí respondió, pero levemente. ¿Por qué? Porque estaba metido en la guerra con la franja de Gaza y también contra Hezbollah. Yo creo que lo que nos espera es que en las próximas horas, no días, en las próximas horas, Israel responda de manera muchísimo más contundente de lo que estamos acostumbrados. No te extrañe que Israel ataque las centrales petroleras de Irán, dañando su economía. No te extrañe que Israel mate a Ali Khamenei o que intente dañar el parlamento iraní. Y no te extrañe que Israel ataque y aproveche para dañar las centrales nucleares de Irán. Lo que estoy seguro es que Israel va con la visión puesta en una escalada militar para intentar pegarle a la cabeza del pulpo. Gabriel, ¿cómo estás? Te habla Guido Carelli. Estamos hablando con Gabriel Bentasgal, periodista especializado en Medio Oriente, a raíz del ataque de Irán, ¿no? De hoy, 180 misiles. Bueno, vos decías que podía haber una respuesta de Israel. Netanyahu dijo que fue un gran error por el que Terán pagará. ¿Y cuál es el límite de esta escalada bélica? ¿Hasta dónde puede escalar? Creo que... No creo... Si la pregunta es si se puede meter Rusia, gran aliado de Irán en todo esto, no creo. Suficientes problemas tienen como para poder meterse en un problema así. No creo que tampoco se meta China. Creo que Irán va a intentar salir de este asunto lo más holgadamente posible. Pero creo que es difícil que salgan bien parados con esto. Pensá que, en el fondo, Irán, militarmente hablando, es un tigre de papel. Y además la oposición en Irán no quiere los ayatolas. La gente en Irán es mucho más progre que el gobierno. Es mucho más pro-occidental. Yo estoy seguro que muchos iraníes ahora están festejando y pidiendo que Israel ataque a la cúpula religiosa para liberarse de estos plomos. Entonces, realmente creo que va a haber una respuesta muy fuerte. Muy, muy fuerte. Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos para ayudarnos a entender y saber de primera mano lo que está pasando en estos momentos allí en Israel. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Ahí estaba Gabriel Ben-Tazgal, periodista especializado en Medio Oriente, que está en Jerusalén. Pero también tenemos en línea a Gabriel Rosenstein, director del servicio de hemodinamia de urgencias en el Centro Médico Universitario Zóroca, Universidad de Ben-Urión. Gabriel, gracias por atendernos. Agustín Álvarez Reyes, mi nombre. ¿Cómo estás? Bueno, Agustín, un gusto. Y gracias por preocuparte y preocuparte del tema. Bueno, queríamos conocer de primera mano, porque la noticia impacta, por supuesto, cuando uno lee a que hay desde Buenos Aires, un ataque de esa magnitud, ¿no? Decía recién el colega, que también se llama Gabriel, 180 misiles. Yo conozco a Gabriel, un gran profesional. Bueno, decía 180 misiles y lo que puede ser una respuesta en las próximas horas por parte de Israel. ¿Cómo se vive este día y lo que viene? En realidad, preguntarte si cambió mucho desde el 7 de octubre pasado hasta hoy. Mira, desde el 7 de octubre, Israel es una revolución respecto al estado de ánimo, a lo que nos pasó con el tema de los secuestrados, que nos sigue doliendo y siguen estando allá secuestrados y que los terroristas se niegan a devolverlos. La situación es la misma. Es verdad que hoy un pico mucho más allá de todo lo que estamos acostumbrados. A mí saliendo del hospital, salí tarde del hospital, estaba con mi mujer que también es médica, y yendo para casa aparece por primera vez un mensaje en los teléfonos. Es algo relativamente nuevo, que se tomó como ejemplo para aviso del tsunami, en este caso para aviso de misiles, diciendo que alerta máxima, peligro inminente. Pará, pará Gabriel, porque es interesante lo que estás contando. Vos saliste de laburar, saliste de tu trabajo, estabas caminando por la calle con tu señora. No, no, estaba en el auto, estaba viajando, estaba viajando con el auto. Y te llega el mensaje que dice, alerta máxima, peligro, y ese mensaje te llega a vos, ¿le llega a toda la población o te llega a vos porque sos médico? Sí, no, 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 le llega a toda la población. A toda la población, ok. Otro es un sistema que lo copiaron de aviso de tsunami en determinados países. Y la primera vez que recibo semejante cosa, imaginate recibir en el teléfono semejante aviso. Estás manejando y la recomendación del gobierno, del ejército, es parar el auto, estacionar, tranquilamente, alejarte del auto, acostarte en el piso y taparte la cabeza. Mucha gente lo hace y la gente prefiere escapar y seguir manejando, que es cualquier cosa, es una lotería. Claro, claro. Si cae un misil, te puede caer lado tuyo, puede caer ti mientras estás manejando. Pero decidí hacer lo que recomendaron y tuve la suerte de pasar cerca de una ciudad que se llama Omer. Y ahí me metí en un túnel subterráneo que sirve para pasar de la carretera por debajo y evitar obviamente que la gente sea atropellada en carreteras rápidas. Y ahí me encontré con gente y con chicos y escuchás las alarmas, escuchás lo que se llama caerutín, el derribo de los misiles, y fue bastante impactante. Fue impactante. Y en el dolor de ver a los chicos más desesperados y no sabés qué hacer, porque escuchás semejante ruido, semejante bombardeo, sí. ¿Cómo estás, Guido? Carelli te saluda. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tan dividida está hoy, fue parte también de lo que se discutió en la mesa de Superpaso de Radio con Vos, qué tan dividida está hoy la población de Israel en cuanto a la legitimidad de los ataques o al derecho a defenderse, que es lo que exhibe y expone el gobierno? No te entendí, perdóname. Si ves que hoy la ciudadanía está dividida por la amenaza de Hamas primero, de Irán ahora. Con lo que tiene que ver con la guerra, con Hamas, con Irán y los proxys de Irán, acá no hay ninguna adicción. Acá es claro, hay un país que es una cabeza de pulpo que dice abiertamente, no es que alguien puede suponer, lo dice abiertamente, que tiene que, su objetivo es destruir Israel, que está desarrollando bombas atómicas, que tiene un reloj en una plaza principal, un reloj que dice cuántas horas falta para destruir Israel, obviamente que mucha gente, incluyendo a la ONU, no se impresionan demasiado de todo esto, y este país que quiere destruir abiertamente Israel, tiene proxys, que hasta ahora los venía usando para no involucrarse. Un poco como fue la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, en la guerra de Vietnam o en la guerra de Corea u otras guerras. Y acá no hay ninguna división, hay un país que quiere destruirnos, y es también lamentable que después de 76 años de existencia, todavía siga habiendo signo de interrogación sobre el derecho o no derecho de existencia de todo Israel. Y a veces el cuestionario... Pero acá en eso es claro, hay que defenderse, es claro que hay que retornar a los secuestrados, gente que estaba en sus casas, y en un día de fiesta religiosa invadieron 3.000 terroristas, y se llevaron a la gente que estaba tranquilamente en su casa, ciudadanos, y hasta el día de hoy muchos están todavía atrapados. Gabriel, Gabriel es Gabriel Ronstein, director del servicio de hemodinamia, de urgencias en el Centro Médico Universitario de Soroka, y de la Universidad de Benurion. Gabriel, te quería preguntar, vos decías y describías muy bien lo que te pasó en el momento que te llevó el mensaje, te fuiste por un túnel subterráneo que estaba hecho para cruzar una carretera, no para protegerse... No, se me caía ahí un cohete balístico, no la contaba. Ahora, Gabriel, vos también describías ahí la cara de los niños, la angustia, el sufrimiento, la desesperación, ¿cómo son las próximas horas? ¿Cómo pasa...? Sí, ahora, esa es la preocupación que tenemos todos. Todos sabemos cómo esto empezó, pero nadie va a saber, nadie sabe cómo va a terminar. Es obvio que Israel va a contestar, y uno dice que contesta lo que contesta lo que contesta, pero es un escalamiento donde siempre la respuesta es más fuerte. Ahora, ¿dónde nos va a llevar? Y no sé, pero las posibilidades que haya una guerra abierta con Irán hoy en día no son pocas. Porque Israel va a hacer algo, supongo, parecido a lo que hicieron contra los hutíes del Yemen, que bombardían, ellos mandaban misiles a Tel Aviv y pensaron que Israel no iba a hacer nada. Pero Israel sabe que algo tiene que hacer, esto no puede quedar así. Ahora, ¿qué va a pasar después de la respuesta israelí? ¿Cuál va a ser la respuesta iraní? Nadie sabe. Estamos ahora en una tensa calma. Todos sabemos que algo va a suceder. Va a pasar. Gabriel Rosenstein, muchísimas gracias por ayudarnos a saber, por abrirnos tu ventana allí y mostrarnos un poco el panorama de cómo se está viviendo esto en primera persona. Abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, Yanato va para toda la colectividad judía. Que sea un buen año, paz y vida. Abrazo grande. Bye.